A los capesinos, una banda de asesinos, para los soberos, sindicatos, derrateros, a los activistas, los tachamos de pasitas, a la población, la mentira y la tensión. Para las personas que lo atacan al gobierno, les tenemos una oferta que lo podemos rechazar, que dirán en un estado de mentiras y de sueños, de que ellos quedan muy pronto, podremos escapar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!